Hola no sé si se va a ver así a ver que se vea el incienso no sé si se ve Bucu así no se va a ver ay bueno voy a intentar hacerlo con cámara es que ven aquí hay para el incienso y hay un mechero vale a ver si se ve ahora se ve? si vale este incienso voy a hacer una cosa voy a intentar dejar la cámara aquí así vale y lo voy a encender con el mechero a ver si me deja si bueno pues este incienso es aquí para mi cualquier sitio es bueno para poder desearle a la humanidad un crecimiento sano y evolutivo sobre todo sobre todo para arriba no para abajo este incienso es para toda la humanidad si quiere porque estará mojado y está apagado la piedra está gastada bueno lo tendré que hacer con otro incienso este no funciona para toda la humanidad no funciona habrá que pedirle a un alma caritativa que tiene mechero o cogiendo de otro incienso vamos a probar estas cositas me encantan porque yo no lo hago con sentido religioso lo hago con sentido espiritual no 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 estamos haciendo la conexión estamos haciendo la conexión gracias es para todas las humanidades ¿puedes ver árboles? ¿puedes ver árboles? gracias muchas gracias un incienso en una cueva que más da las imágenes que más da todo lo importante es que el corazón brille y que un día consigamos estar bien unidos y nuestros egos dejen de molestarnos este es para toda la humanidad y tú estás incluido gracias gracias un beso del corazón para vosotros ¡besos! mini besos besos